Yo le voy a decir una cosa ¿Podemos sacar dinero de eso? ¿Ya vieron la propina, verdad? ¿Ya vieron o no? ¿Ya me voy a poner de cuenta que me tome foto? A usted que también que le den Se aceptan tarjetas de crédito para que la ponen al post Sin niña y que tiene ¿Cómo se le ocurre? Mire, yo le voy a decir una cosa Usted aquí puede sacar pistola, Luciana Yo me vengo y alimento Porque hay muchas mamás que necesitan que les alimenten A los niños, que es para eso Bueno, para mí, y hay muchas esposas Que necesitan que les alimenten a los maridos Y ahí entra usted Usted sí que no tiene remedio, ¿verdad? Dinero, hija Que le ofrezcan mil dólares La señora me va a empezar a ver de mala cara ¿Qué puede ser? Y eso lo va a hacer por business ¿Business? ¿Se le llama eso? Yo le voy a poner un nombre a la empresa ¿Cómo le pondría usted el negocio de la Tenchis con Luciana? ¿Cómo sería? Monkey Business ¿Saco business? ¿Saco business? ¿Teta business? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eso, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! Algo así, por eso es verdad Sí, 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 sí Sin tetas no hay paraíso No, sin tetas no hay techo y ni paraíso No, 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 no ¡Ay, qué bárbaro! Mire, ¿qué talla es usted? Yo estoy 89, ¿ve? Sí Yo la estaba viendo la niña Que ella ya la fueron a viajar a un shopping mall Para que fuera a comprar Obvio, Victoria Seeker Deja de andar revelando porque esas cosas son privadas Pues sí, pero es que ella, vaya, ella tiene cuerpo para lucir eso Pero yo, me tocó ir a arroz Pero mire lo que compré ¿Qué se consiguió? ¡Eche! ¿Qué se la va enseñando? No, qué barbaridad No le da vergüenza andar enseñando la ropa es interior O sea, no se muestra Pero me aluciona así como que anda una en calzoneta ¡Ay, esta vieja no usa! Me va a decir ¿Cómo casi se usa? Ah, ya Mire, esta señora, yo no sé Usted no No, don't youCC Like, ya ¿Es que habla que está llevando el bebé para nadie? Habla en español ¿Habla español? Sí ¿Habla español? Ella le parece a la que ella está cuando lo hacía La cantante que cantaba I, I, B.I.B.I.B.A. La mia india A ella le parece ¿Cómo no? ¡Una gran gran carita! Pero si ella es una señorita La solved Ademas bien guapa Ella la dio Ah, señorita, pero ella era otra buena Oh mijn Música ¡Qué chifre espete! Usted no sabe la vida de la señorita. Ay, pero si a mí me travesearon a los 15 años, que era mejor que ella. O más bella, mejor. ¿Cómo no la van a travesear a ella si es más bonita que yo? ¿Cómo se le ocurre estar hablando de traveseadas y esas cosas en el escenario? Si es algo normal. Es estarse rascando, además. Dios mío. No, es una vergüenza. Es que siento que me suda, fíjido. ¿Por qué? Que no me rascen. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que no hacen solo un calzón. Además que son de jersey. Y le ando en la peregracia, el otro que ve allí. ¿Cuánto sale? ¿Y qué se le sale? ¡Ay, no! ¿Y qué se le sale? Es que este es hilo dental, mire. ¡Es un hilo! ¡No puede ser! Teche, pero los hilos se ponen sin otros calzones abajo. Ay, no, hija. ¿Por qué andar masando chicle con una babosada, no? ¿Y usted qué cree que usa las señoritas y las señoras? ¿Hilo? ¿Pero sin ese gran montón de calzones que se ha puesto usted? No creo. ¿Usted usa hilo, hija? No creo. Esta maitra no creo. Además, ¿por qué le ponen hilo dental? Si está muy bien fundido, no tiene dientes. Tiene boca. Así se le... Pues, boca tiene para hablar. ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Qué bárbaro! Usted sí que lo respeta. Mire, así se le dice porque es delgadito. Tiene que ser delgadito. No como esos grandes calzones cuarenta que usted usa. Pues, ya que lo capaz que ya como una estadiana y aluciana, usted ve por qué tienen... ¡A todo esto! ¿Cuántos años tiene la tenchis? ¡Cincuenta y dos! ¡Cincuenta y dos años! Ya voy a poner y cincuenta y tres. ¿Cuántos maridos? Oigan, te imagino. Bueno, le voy a decir una cosa. Yo soy fea, ni aluciana. Pero ella me acaba de entrevistar a Don Pedro y estaba como una bicha que ganó un reque aquí. Y la bicha, ay, me dijo, no, 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 mira, yo no le dije nada, ni aluciana que le voy a decir una cosa. De aquí a treinta años la quiero ver si todavía está parada en un escenario como yo. Y que ahí vamos a demostrar quién es mejor. O sea, ¿a quién le está tirando usted esas indirectas? A esa que andaba la corona. ¡Nuestra belleza latina está hablando de él! Pues sí, porque ahorita, porque tiene buen culantro, la han agarrado. Yo quisiera ver si siendo fea como yo todavía la contratan aquí. Niña, pero usted no es fea. Usted es una mujer. ¡Es la primera que me dice que no es fea! ¡Usted no es fea! No me va a decir que soy cerota. ¡No! Es que la vez pasada me dijeron, no soy fea, pero soy cerota. ¡No, jamás le diría yo algo así! Chis, chis, niña, niña, hoy no hay. ¿Va a crear papi? Parece que me esté invitando a salir, así que no me esté matando ahí. Pero usted es casada, ni aluciana. Pero dijo que me iba a invitar a un sorbete y yo, ¿por qué no lo voy a aceptar? ¿A qué sorbete le dicen a otra cosa? ¡A un helado! ¡Oh, my God! ¡Venga, ice cream, ice cream! ¡Ice cream, ice cream! ¿Cómo dice ella? Así lo vas a decir. ¡Ay, creyente! ¡Mire, qué es lo que me iba a decir! ¡Ya no me acuerdo! ¡Ay, mi mamá, pues sí quiere ser cuenta y más! No le iba a decir que sea que el siguiente... ¡Niña, pues no se desconcentre! Es que, mire, ella de hombre y entonces más. ¡La pierdo! ¡Me acabo de divorciar! Bueno, yo me he divorciado todavía, pero ya me dejé con Anacleto porque ya no me resolvió. ¡Por fin se deshizo de ese estrés! ¡Quince años y de aquello nada, hija! Y yo necesito algo que realmente me dé agua en la válvula. ¡Ay, está el gallo tapado! ¿Cómo es que quince años y nada y esta gran panza? Bueno, o sea, ¿no es que Anacleto? No sé, para qué cuando él estaba dormido yo aprovechaba. ¡¿Cómo?! Entonces agarraba así. Pues sí, era la única manera. ¡No sé, Anacleto! Si solo bolo pasa del hombre. ¡Ay, no! Además que bolo, no. No, 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 no hay, no hay. ¿Su padrino nunca le ha puesto bolo? No, el mío no toma. ¡Ay, no, no! ¡No! Pero mamá, ¿o chupes? ¡No, pues sí! A él no le costaba darle la panza a uno, así. Así que le maman aquí la gente. ¡Chickles, chickles! ¿Le vengan así como a la maquita? Sí, 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 sí. Amorcito, déjame un tatuaje. Yo no, niña. ¿Qué es eso, niña? ¿Cómo va a creer que lo voy a dejar yo? ¡Qué feo eso! No. Yo le veo así unas kiontas ahí, ¿verdad? ¿Qué velas? Es que Don Pedro. ¡Don Pedro! ¡Don Pedro es la cosa! Y nos... A mí me dijeron que era... Que allá la encontraron, miren. Allá atrás la tenían, el culano que vamos a presentar a continuación. ¡Ay, no, pero es que él siempre cree que es conmigo! ¿O es...? ¿El nuevo? No es el culero. ¡No es el culero, es del otro lado! Pérez, es lo que le voy a decir. Estaba la maniula. Luego trajeron el hipopótamo, que era Alfredito. Se murió Alfredito y trajeron a Rodolfito, a los jocos por cajillas. Sí. Y te ahora anda cantando este cuche de monte. No, pero el cuche es el max. Cuche es el gordo max. Ah, bueno, este es cerdo, el jabalí. Ah, no, pero es que el max es cuche de ciudad. Sí, este es el cuche de montes. Cuche de montes. Ok. Pero canta bonitos culeritos, pero ahí le das una sucorita, hija. Así que con ustedes, y la voz que se parece a Juan Gabriel, no se le da una voz para que también hay una idea, ¡René Alonso! ¡Alo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!